¡Aguanta! ¡Adiós! ¡Vamos! Esa noche me ha quedado matando Me ha terminado el corazón Más de menos que oscarla Mi alma no da razón Mi corazón aplazado Me río y abandonado Ándame, llúdame, llúdame Si me vino más, por favor Mi alma no da razón Mi alma no da razón ¡Ah! Mi corazón inclinado ¿Cómo puede pasar? ¡Ah! ¡Cómo me duele el amor! ¡Cómo duele, cómo duele! ¡Ah! ¡Cómo me duele el corazón! Cuando los tiene entregados ¡Pero no olvides tu género! ¡Un día dirás! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele el amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo me duele el corazón! ¡Pero no olvides tu género! ¡Ah! 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 ¡ across! ¡Lo no olvides tu género! ¡Pero no olvides tu género! Ustedes am ¡acabrías! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no